Entra Lazzarina, lleno de vida, preparándose, partieron. La delantera por el centro Regin Bull, Lady Viña a corta distancia por los palos, pasa al primer lugar, segundo Regin Bull, tercero Lazzarina, cuarto Mi Cuerpo lo sabe. En el quinto Ninja Hulk, sexto Fantástico Dar, séptima muy graciosito, está Katy Perry, noveno Santash, décimo Telecomando, un décimo Tashken, girando la curva, duodécimo, queda Loba del Desierto, décimo tercer lugar, lleno de vida, giran la curva, ingresan a tierra derecha, última para la Psicopática. 400 metros finales, en la delantera Lady Viña, segundo Ninja Hulk, el que a corta distancia, tercero Mi Cuerpo lo sabe, cuarta se ubica Loba del Desierto por los palos, quinto por el centro Tashken, sexto Fantástico Dar, séptima Lazzarina, octavo Telecomando, 200 metros finales, sigue en la primera ocasión Lady Viña, Ninja Hulk sigue acortando distancia, tercero Mi Cuerpo lo sabe, a un cuerpo Lady Viña con leve ventaja sobre Ninja Hulk, tercero Mi Cuerpo lo sabe, último metros, gana Lady Viña. Segundo lo define Mi Cuerpo lo sabe con Ninja Hulk, cuarta Loba del Desierto, en el quinto Fantástico Dar, sexto quedó Tashken, séptimo Telecomando, octava Muy Graciosita, novena Lazzarina, último lugar es Regin Bull, la psicopática Santas, lleno de vida y Katy Perry. Octavo compromiso de la jornada, se estrecha la llegada, mejor se ve, Lady Viña número 5 en el Mandine, con la ciudad del push-push, a buen dividiendo de 19 y 90 la Ica de Fast Company. Luego el segundo y tercer lugar, definen uno Mi Cuerpo lo sabe, favorito de la prueba, un peso 40 y ejemplar número 8, Ninja Hulk, dividiendo de 7 y 70, esperamos el orden oficial. Octava carrera, primero el 5, Lady Viña. Segundo el 1, Mi Cuerpo lo sabe, tercero el 8, Ninja Hulk. Cuarto el 11, Loba del Desierto, quinto el 6, Fantástico Dar. Llega por medio Pescuezo. Tercero a cabeza. El cuarto a un cuerpo, tres cuartos, el tiempo 59 segundos y 9 centésimas. Preparándose, partieron. La delantera por el centro, Regin Bull. Lady Viña a corta distancia por los palos, pasa al primer lugar, segundo Regin Bull, tercero la Sarina, cuarto Mi Cuerpo lo sabe. En el quinto, Ninja Hulk, sexto Fantástico Dar, séptima muy graciosito, está Katy Perry, noveno Santash, décimo Telecomando, un décimo Tashken, girando la curva, duodécimo, queda Loba del Desierto, décimo tercer lugar, lleno de vida. Giran la curva, ingresan a tierra derecha. Última para la Psicopática. 400 metros finales. En la delantera Lady Viña, segundo Ninja Hulk, el que a corta distancia, tercero Mi Cuerpo lo sabe. Cuarta se ubica Loba del Desierto por los palos, quinto por el centro Tashken, sexto Fantástico Dar, séptima la Sarina, octavo Telecomando, 200 metros finales. Sigue en la primera ocasión Lady Viña, Ninja Hulk sigue acortando distancia, tercero Mi Cuerpo lo sabe, a un cuerpo Lady Viña con leve ventaja sobre Ninja Hulk, tercero Mi Cuerpo lo sabe, último metros, gana Lady Viña. Segundo lo define Mi Cuerpo lo sabe con Ninja Hulk, cuarta Loba del Desierto en el quinto Fantástico Dar, sexto quedó Tashken, séptimo Telecomando, octava muy graciosita, novena la Sarina, último lugar es Regin Bull. La Psicopática Santas... La Psicopática Santas... La Psicopática Santas... La Psicopática Santas...